Estudio bíblico Hermanas Dorcas y E.P., lunes 19 de febrero de 2024. Tema, Dios consuela a su siervo, escogiendo a un nuevo rey. Lección, primera de Samuel capítulo 16 versículos 1 al 3. Comentario, en los momentos de agravio, desánimo y desafío, la intervención divina se manifiesta como un faro de consuelo para sus siervos. Este relato específico, donde Dios elige a David como rey, destaca la sabiduría divina al consolar y guiar a su siervo en medio de circunstancias desafiantes. Desde la búsqueda del corazón de Dios hasta el legado que trasciende generaciones, esta narrativa no sólo ofrece consuelo inmediato, sino que también establece un camino para la redención y la esperanza eterna a través de Jesucristo, el descendiente de David. Al sumergirnos en estos puntos, descubrimos que la consolación de Dios va más allá de las circunstancias presentes, apuntando hacia un propósito más elevado y un consuelo que perdura. 1. La búsqueda del corazón de Dios Dios consuela a su siervo al buscar un nuevo rey, no basándose en la apariencia externa, sino en el corazón. Esto nos enseña la importancia de tener un corazón que busca agradar a Dios. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 2. La elección de David David, un joven pastor, la elección de David, un humilde pastor, demuestra que Dios consuela a su siervo al seleccionar a aquellos que no son necesariamente destacados a los ojos del mundo, pero que tienen un corazón conforme al de Dios. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 11 Y dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún el menor, que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 3. La unción como acto de consuelo divino La unción de David por Samuel simboliza la consolación divina, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Dios consuela a su siervo al ungirlo para el propósito divino. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13 Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. 4. David, el hombre conforme al corazón de Dios Dios consuela a su siervo al describir a David como un hombre conforme a su propio corazón. Esta lección destaca la importancia de la relación íntima con Dios, Hechos capítulo 13 versículo 22, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 5. La superación de desafíos como fuente de consuelo, la vida de David, llena de desafíos, muestra cómo Dios consuela a su siervo al capacitarlo para superar adversidades. Estos episodios fortalecieron la confianza de David en Dios, Salmo 23 versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. 6. El poder transformador de la adoración, la adoración de David a través de los salmos refleja cómo Dios consuela a su siervo al proporcionar una vía para expresar las emociones más profundas y fortalecer la conexión con Dios, Salmo 27 versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 7. El legado de David y el consuelo eterno, el linaje de David lleva a Jesucristo, el Rey eterno. Dios consuela a su siervo al establecer un legado que trasciende generaciones, brindando consuelo eterno a través del Mesías, Mateo capítulo 1 versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Primer título. Nuestros hijos están en los propósitos de Dios. Versículo 1. Léase, Génesis capítulo 45 versículos 7 al 9, primera de Samuel capítulo 1 versículos 27 y 28. Comentario, la crianza de los hijos es una tarea sagrada, llena de responsabilidades y bendiciones. La convicción de que nuestros hijos están en los propósitos de Dios infunde esperanza y dirección en la jornada de la paternidad. Desde la formación en el vientre hasta el desarrollo de relaciones saludables y la búsqueda de la gloria de Dios, este análisis busca inspirar y guiar a los padres en el noble propósito de criar hijos que entiendan su identidad y propósito en Dios. Al abrazar estos principios, no sólo damos forma a la vida de nuestros hijos, sino que también contribuimos a la edificación de generaciones que viven según el designio divino. 1. Dios nos conoce antes de su nacimiento, desde antes de su concepción, Dios conoce y tiene un propósito específico para cada hijo. Esto infunde un profundo sentido de significado en la vida de cada uno. Jeremías capítulo 1 versículo 5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 2. Dios los diseñó con habilidades y talentos únicos. Cada niño lleva consigo habilidades y talentos específicos que Dios ha tejido en su ser. Estos dones son parte integral de su propósito divino, Salmo 139 versículos 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. 3. El propósito de educarlos en la verdad. En la verdad, uno de los propósitos fundamentales es guiar a los hijos en la verdad y enseñarles los caminos de Dios, para que crezcan con una base sólida. Proverbios capítulo 22 versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 4. Ser testigos y embajadores de la fe. Los hijos están destinados a ser testigos y embajadores de la fe. A medida que crecen en conocimiento y amor por Dios, llevan la luz de Cristo al mundo, Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 5. El propósito de amar y servir a los demás, Dios llama a los hijos a amar y servir a los demás. En este propósito, descubren la alegría y el significado más profundo de la vida, Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 6. La familia como escuela de valores y ética, la familia es la primera escuela donde se enseñan valores y ética. Dios ha diseñado este entorno para formar caracteres sólidos y virtuosos, Proverbios capítulo 1 versículo 8, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. 7. Desarrollar relaciones saludables y significativas, el propósito incluye el desarrollo de relaciones saludables y significativas. Aprender a amar y respetar a los demás es esencial para una vida plena, Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 8. Descubrir y cumplir su vocación, a medida que crecen, Dios les revela su vocación única. Descubrir y cumplir esta vocación es parte integral de vivir según su propósito, Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 9. El propósito de ser discípulos y hacedores de discípulos, Dios llama a los hijos a ser discípulos y hacedores de discípulos. La transmisión de la fe es un eslabón vital en la cadena de propósitos divinos, Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, por tanto, ide y haced discípulos a todas las naciones, Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 10. Buscar la gloria de Dios en todo. El propósito final es que los hijos busquen la gloria de Dios en todas las áreas de sus vidas. Esto les da una perspectiva eterna y trascendente. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Segundo título. Importancia de buscar la dirección de Dios. Versículo 2. Léase, Salmo 27 versículo 11, San Juan capítulo 14 versículo 26. Comentario, la vida está llena de decisiones, algunas pequeñas y rutinarias, otras trascendentales y llenas de consecuencias. En medio de este viaje, surge la pregunta fundamental, ¿cómo debemos guiar nuestros pasos? La importancia de buscar la dirección de Dios se revela como un faro en la oscuridad, ofreciendo sabiduría divina en un mundo lleno de elecciones. 1. Guía divina en decisiones importantes. Buscar la dirección de Dios es crucial al enfrentar decisiones trascendentales. Su guía nos asegura tomar decisiones alineadas con su voluntad y propósito. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 2. Evitar errores costosos. Buscar la dirección de Dios nos guarda de errores costosos. Su sabiduría supera la nuestra y nos protege de tomar decisiones impulsivas o equivocadas. Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 3. Alcanzar el propósito divino. Dios tiene un propósito único para cada persona. Buscar su dirección nos coloca en el camino que conduce a la realización de ese propósito divino. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 4. Crecimiento espiritual y conformidad a Cristo. La búsqueda de la dirección de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Conocer su voluntad nos moldea a la imagen de Cristo y fortalece nuestra relación con Él. Romanos capítulo 12 versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 5. Experiencia de paz interior. Encontrar la dirección de Dios brinda una profunda paz interior. Aunque las circunstancias sean inciertas, confiar en Dios nos otorga una paz que trasciende la comprensión humana. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 6. Cumplir con responsabilidades familiares. La dirección de Dios es esencial en el cumplimiento de responsabilidades familiares. Guiados por su sabiduría, podemos ser padres, cónyuges y líderes familiares efectivos. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 7. Alineación con el tiempo de Dios. Buscar la dirección de Dios nos alinea con su tiempo perfecto. Esperar en él nos guarda de apresurarnos y nos permite experimentar sus planes en el momento adecuado. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 8. Testimonio de confianza en Dios. Buscar la dirección de Dios es un poderoso testimonio de nuestra confianza en él. Refleja nuestra dependencia en su sabiduría y soberanía. Salmo 37 versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. 9. Impacto positivo en la comunidad. Cuando buscamos la dirección de Dios, nuestras decisiones pueden tener un impacto positivo en la comunidad. Dios utiliza nuestras elecciones para bendición y bienestar colectivo. Proverbios capítulo 11 versículo 14. Sin dirección divina el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. 10. Vivir una vida plena y abundante. La dirección de Dios nos guía hacia una vida plena y abundante. Siguiendo sus caminos, experimentamos la plenitud que él diseñó para nosotros. Juan capítulo 10 versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Tercer título. Dios enviando a su siervo para bendición del hogar. Versículo 3. Léase, segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11 y 12, segunda de Reyes capítulo 4 versículos 8 al 17. Comentario, la presencia de un siervo de Dios en el hogar no es simplemente un acontecimiento casual, sino un acto divino que trae consigo una bendición significativa. En el tejido mismo de la existencia familiar, Dios despliega a sus siervos como mensajeros de amor, portadores de gracia y agentes de bendición. Este tema nos sumerge en la profundidad de la influencia divina en el hogar, donde la presencia de un siervo de Dios se convierte en un canal tangible de la sabiduría celestial. A través de las páginas de la Biblia, descubrimos narrativas donde Dios selecciona y envía a sus siervos para impactar y transformar hogares. Desde la enseñanza de principios espirituales hasta el consuelo en tiempos difíciles, cada acto de estos siervos es un testimonio del plan divino para bendecir y edificar la vida familiar. 1. La elección divina para cumplir propósitos específicos. Dios, en su sabiduría, elige y envía a sus siervos para cumplir propósitos específicos en el hogar. Cada miembro de la familia es parte de un plan divino. Josué capítulo 24 versículo 15, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 2. Enseñanza y guiado basado en principios bíblicos. El siervo de Dios en el hogar trae consigo la enseñanza y guía basada en principios bíblicos. Su presencia modela un estilo de vida fundamentado en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 11 versículo 19, Y enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. 3. Oración y consagración del hogar a Dios. El siervo de Dios lidera en la oración y consagra el hogar a Dios. Busca la presencia divina y la protección espiritual sobre cada miembro de la familia, Salmo 127 versículo 1, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. 4. Amor y cuidado demostrado a través de acciones, el siervo de Dios manifiesta amor y cuidado a través de acciones concretas. Modela el amor de Cristo mediante actos de servicio y compasión en el hogar, Efesios capítulo 5 versículo 2, Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 5. Solución de conflictos con gracia y sabiduría. En un hogar bendecido por el siervo de Dios, los conflictos se abordan con gracia y sabiduría. Se fomenta la reconciliación y el perdón como parte integral del ambiente familiar, Colosenses capítulo 3 versículo 13, Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 6. Modelo de humildad y servicio. El siervo de Dios modela humildad y servicio, inspirando a los demás a seguir este ejemplo. La familia aprende a poner las necesidades de los demás antes que las propias, Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 7. Consuelo en tiempos de aflicción. El siervo de Dios brinda consuelo y fortaleza en tiempos de aflicción. Su fe en Dios y la confianza en su soberanía son faros de esperanza para la familia, segunda a los Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. 8. Enseñanza del respeto y amor mutuo. El siervo de Dios enseña el respeto y amor mutuo en el hogar. Fomenta un ambiente donde cada miembro de la familia es valorado y amado según el diseño divino, Efesios capítulo 5 versículo 33, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 9. Promoción de la adoración y vida espiritual. El siervo de Dios promueve la adoración y una vida espiritual activa en el hogar. La familia busca juntos a Dios, creciendo en comunión y devoción. Salmo 122 versículo 1, Yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos. 10. Fomento del agradecimiento y contentamiento. En un hogar bendecido, el siervo de Dios fomenta el agradecimiento y el contentamiento. La familia aprende a apreciar las bendiciones de Dios y a encontrar gozo en él, primera a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el Administrador de Alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.